adictos y maníacos del gaming consolero como están soy el guaruso y bueno traigo una noticia rápida y es que a todos los amantes del terror a todos somos amantes de las películas de fantasmas de posesiones de amoníacas y toda la onda pues obviamente también amamos los juegos de terror obviamente se nos viene a la mente luego luego silent hill resident evil aline the dark outlast y vaya n cantidad de juegos que han estado en la industria y que pues tenemos y recibimos con mucho cariño lo que sí es que también tenemos un nuevo participante no tan no tan nuevo pero ya lleva algunos juegos interesantes que es la gente de dar pictures anthology y bueno si alguna vez has jugado alguno de estos juegos pues la verdad es que te darás cuenta que es un tipo juego narrativa diagonal película en la cual tú vas tomando decisiones y en base a tus decisiones son las acciones que se realizan en el juego y bueno pues el objetivo es empiezas con cierto número de participantes por lo general son cinco y la intención o el objetivo de esto es terminar con los cinco vivos porque obviamente cada decisión puede matar alguno de ellos o puede hacer que los salves entonces eso es parte de la parte padre de la gente de dar pictures anthology y bueno pues obviamente todos sabemos que el juego anterior que salió pues fue el little hop que es un juego muy bueno muy interesante si tiene una chance de echarle un lente y ahorita estamos a la espera de house of hashes este juego que va a cambiar un poquito en la trama o la forma de jugar de estos juegos que es ahora vas a jugar con la cámara en perspectiva de tercera persona o sea la cámara al hombro como si jugaste recién el 4 que fueron los que no inventaron pues ahora vas a jugar así en vez de ver un escenario y completamente en 3d y todo pero donde el personaje solamente podía moverse de ciertas formas y tú veías el personaje pero bien no no traías la cámara atrás de ellos ahora qué es lo importante que es la que es la noticia que acaba de salir bueno pues que la gente desarrolladora acaba de registrar el nombre de dar pictures de devil en mí que quiere decir que pues va a haber una siguiente entrega de la serie dar pictures obviamente después de house of hashes que sale si no me recuerdo en diciembre y pues estamos hablando de un posible juego que el tema principal de él podría ser la posesión entonces es algo interesante no se han dado más detalles obviamente nada más se filtró que se registró el nombre y pues lo que sí quiere decir es que tenemos serie de dar pictures para adelante para rato y como es costumbre si tú has jugado esta saga de juegos pues siempre cuando empiezas con uno y lo acabas te dan un avance del siguiente juego así pasó con man of medan de man of medan anunciaban que salía a little hub ahora que acabas little hub y te anuncian el juego de este house of hashes y bueno pues vamos a ver qué tal se pone esperemos que house of hashes también esté muy bueno y bueno pues ya que lo puedan terminar vamos a ver si nos dan el avance o nada más nos están trolleando la gente desarrolladora la verdad es que no recuerdo creo que es bandai namco la gente que desarrolla el juego entonces esperemos que bandai namco no nos vaya a trollear y nada más sea una noticia para ver qué pasa pero bueno esto es todo de mi parte banda espero que les haya servido les haya gustado este pequeño corto y sobre todo si es amante de los juegos del terror pues ráscale búscale o quédate aquí en nuestro canal tanto en adicción comunicación como en curioso gaming en los cuales vas a poder observar noticias de videojuegos y de mucho mucho más yo soy el guaruso muchas gracias hasta luego